La gente no sabe que hay tres beneficios muy importantes que tocan cada día de nuestras vidas y que provienen de los murciélagos. El primero es el control de las plagas de la agricultura. Resulta que los murciélagos son el insecticida más eficaz de todos los que existen en el mundo. ¿Qué pasaría si de la noche a la mañana nosotros perdemos a esos murciélagos, desaparecen del ambiente? En tres meses, en cuatro meses no tendríamos cosechas. Segundo beneficio, si les gustan los zapotes negros, los chicos zapotes, los zapotes blancos, las pitayas, las guayabas, todas esas y muchas plantas más las tenemos gracias a que los murciélagos han estado dispersando las semillas de estas plantas en los bosques mexicanos, en los desiertos mexicanos, en las selvas mexicanas durante muchos millones de años. El tercer beneficio que recibimos de los murciélagos toca la identidad de los mexicanos de una manera muy particular. Si les gusta el tequila, si les gusta el mezcal, si les gusta el pulque, sean grandes o sean chicos, no importa. Esto se lo debemos a los murciélagos.